Unidades de Misiones Especiales del Ejército de Siria y tripulaciones adscritas a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia simularon la liberación de una localidad en el marco de un ejercicio llamado Táctico Nocturno en la provincia siria de Hama, comunicó este jueves el Ministerio de la Defensa de Rusia. Desde el organismo precisaron que el simulacro incluyó operaciones de desembarco aéreo para liberar un asentamiento con civiles que había sido tomado por un enemigo simulado durante acciones ofensivas contra las tropas sirias. Durante el ejercicio Casa Sub-35, Bombarderos Sub-24 rusos practicaron cooperación con unidades de artillería sirias ataques contra instalaciones críticas del enemigo, mientras helicópteros de ataque K-52 rusos destruyeron blindados y emplazamientos de fuego fortificados del grupo ficticio, lo que permitió llevar a cabo el desembarco aéreo de los efectivos de la 25 División de las Fuerzas Especiales Siria Tigers. Los militares sirios desembarcaron usando sistemas de paracaídas rusos Árbalet desde una altura de 1.500 a 3.000 metros, así como a través de cuerdas de descenso desde helicópteros de transporte. 1.800 rusos, finalmente las unidades de asalto, atacaron la localidad con los blindados vehículos de alta movilidad destruyendo al grupo turista que fue simulado. La cartera de la Defensa Rusa precisó que el comando de la agrupación de las tropas rusas en Siria, así como la jefatura militar de la República Árabe, alabaron el alto nivel de coordinación de los militares que participaron en el simulacro hace pocas horas.